Hola a todos, bienvenidos a la estantería de los libros bonitos aquí en uno de cada estantería. Hoy traemos una editorial que se caracteriza por hacer libros muy bonitos, la editorial Zorro Rojo, y traemos como ejemplar el bestiario de HP Lovecraft. Acompáñenos a conocer los monstruos de este genial escritor. Como pueden ver, las primeras particularidades que vemos de este libro son su portada, es tapadura, y el lomo está forrado en tela y escrito en letras plateadas. Esto hace que el libro tenga una apariencia bastante particular con respecto a otros libros. En su interior encontramos las distintas bestias que desarrolló este autor. El libro cuenta con un pequeño fragmento de alguno de los cuentos en los que aparece cada uno de los monstruos y una ilustración con colores bastante vivos de El Monstruo en particular. Estas historias están tomadas de los cuentos originales de Lovecraft. Nos narran en algunos aspectos la apariencia del monstruo, en qué parte apareció, en qué cuento apareció, y las páginas están hechas de tal manera que parece un libro muy antiguo. Tiene manchas en los bordes, como si estuviera quemado, como si fuera un libro que estuvo guardado durante mucho tiempo, lo que hace que le dé una apariencia bastante realista con respecto a la literatura que escribía HP Lovecraft, que eran historias antiguas de seres muy, muy, muy viejos, y eso hace que el libro parezca mucho más cercano a la intención original del autor. Espero que les haya gustado esta pequeña visita a la ciudad de Riley acompañando los monstruos de este genial escritor. No olvides comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal. Si tienes alguna recomendación de libros bonitos que te gustaría que analizáramos, no olvides dejarlo en la parte de abajo en los comentarios. Nos vemos entre las estanterías. ¡Gracias!